filmaciones holguita alta calidad en vídeo profesional hd para todo tipo de eventos bodas 15 años aniversarios eventos sociales culturales y deportivos contamos con el mejor equipo digital en la edición de audio y vídeo grabaciones digitales en dvd y blu-ray somos la mejor opción para ese evento que has preparado con tanto esmero contáctenos a los teléfonos 951-205-6499 o al celular 95 11 24 74 30 precios súper especiales será un gusto poder servirle filmaciones holguita alta calidad en vídeo profesional hd presenta y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!